Isa Calderón tiene una obsesión continua. ¿Tú quieres que venga yo aquí a divertirte? Exactamente. Como un monito de feria. Efectivamente. Bueno, he venido a hablar de Wes Anderson y de una película en concreto que se llama Moonrise Kingdom. Y Wes Anderson también decir que aunque ahora va a sacar película, esta era de los perros, que a ver qué pasa, es un poco ya... A ver qué pasa, no, que es maravillosa. Perdón, ¿puedo opinar? Yo la he visto, ¿puedo opinar? Yo creo que no. Yo no la he visto, pero ya te digo yo que yo... Yo creo que no, que no la he visto. Me encanta la falta de criterio. Adelante, Calderón, dale. Gente sin corazón. Efectivamente, Wes Anderson es una persona un poco del 2010, también te lo digo. Estamos en el 2018 y le vamos a traer de nuevo y le vamos a resucitar, ¿vale? Entonces, bueno, empecemos por esto. Y es un ser que a ti te pone un poquito de los nervios, ¿no? A mí me pone un poquito de los nervios, efectivamente. Y si no te has dado cuenta, es muy lista, muy lista, porque siempre habla de gente que no es española. Sí. Siempre habla de directores norteamericanos, americanos. Que no pueden demandarte. Efectivamente, porque yo siempre necesito trabajar y yo quiero ir por la calle sombre, por la calle tributo, por la cava baja y que no me tiren chetos al pelo. Qué morro tienes, Calderón. Además, eres muy lista, sí, porque siempre te metes con los americanos y con ningún español. Eso es. Bueno, vamos a ver. Vengo yo aquí a hablar de Moonrise Kingdom, que es la peli esta de los niños del campamento ese, ¿vale? Los niños esos que se comportan como adultos y fíjate que este director, en sus pelis con adultos, juega siempre a que los personajes sean como niños, ¿vale? Sí. Y aquí es al revés. Y la cosa tan... Si te acuerdas de la película, ¿tú la has visto, Javier? No, no la he visto. Ah, bueno, entonces te lo voy a contar. Yo sí, yo sí, yo sí. Y seguro que le encanta. A mí, a mí... Normal, mira, esto es normal. Mira, a mí es que me pasa un poco, creo, con Wes Anderson, que no puedo ni decirlo con lo que a ti. Me empezó bien la cosa y me empecé a aburrir a la segunda. Pues fíjate, pues fíjate. Después de los Tannenbaum no he levantado cabeza. Exacto. Life Aquatic no estaba mal. Exacto, los Tannenbaum a mí me encantan, porque es esto que te digo de los adultos jugando a ser en Isla. Bueno, por estos niños que son unos cursos, unos plastas, ¿me entiendes? Se ha quedado una cosa como cursi, relamida, como de Instagram mal, ¿sabes? Como Instagram como mal. De Instagram mal. Como de mal. Me encanta el concepto. De Instagram mal, sí. Entonces, bueno, la vieron todavía efectivamente para ver qué hacer esto y han envejecido fatal. Escucha, escucha esto, mira. Querida Susi, siento que tus hermanos sean tan egoístas. A lo mejor se les pasa con el tiempo. A veces la gente hace cosas sin saber por qué motivo. Querido Sam, eres un pintor excelente, sobre todo por los árboles y los postres de teléfono. Estoy en un buen lío de nuevo porque he roto una ventana de una pedrada. Mi madre todavía tiene cristales en el pelo. Además... Querida Susi, he estado esforzándome por hacer amigos, pero creo que a la gente no le gusta mi personalidad. Tú fíjate. Vamos a ver, lo que tiene una pedrada son esos niños. Hombre, pero tú me dirás, ¿hablando así? ¿No es la gente? Sobre todo con el doblaje de esas voces que, claro, no puedo. Claro, el doblaje es trampa, es un poco trampa. Yo es que así no puedo, ¿eh? Pero sí, es que da igual lo que... Porque eso sí que son señores mayores haciendo de niños, lo del doblaje. Pero bueno, esto va para otra película y otra obsesión. Esto va para otra película. Yo continúo, efectivamente. Dale, dale. Moonrise. ¿Cómo me sale? Moonrise. Moonrise Kingdom. Moonrise Kingdom. Es la quinta esencia del cuentito de la Casa de Muñecas con unos personajes raritos, únicos, entrañados, estos raros. Y ya tienen que acabar la experiencia de reivindicar a los niños raros. Porque tú, fíjate, que tú seas raro, te vas a margen en el colegio, ¿eso significa que luego vas a ser un ser humano, un adulto bueno? Pues no, joder. Tienes todas las papeletas de ser un cabrón. ¿Entiendes lo que te digo? Ya está bien. Este señor que nos vende los raritos, los únicos, ¿cuántos? Esto es para empezar. Vocaliza, Calderón, que no se entiende. Perdón, perdón. Esto, porque luego, fíjate, ellos crecen ahí con un resentimiento importantísimo y tal y cual. Bueno, esta es una peli que le gusta a todo el mundo. Vamos a ver. Porque es que a Wes Anderson le gusta a todo el mundo. Ya te digo yo que no, ¿eh? Menos a ti y a mí. Bueno, en el 2010 le gustaba a todo el mundo. Toda esta gente en mala saña con las bicis y que iban a las barberías y todo. ¿Le gustaba a todo el mundo? Toda la gente en mala saña con las bicis. Efectivamente. Entonces, un director que en el 2010 le gustaba a todo el mundo no es un director de fiar. No. Y tú pensarás, eso es una vara de medida absolutamente subjetiva y un poco impresentable. Y eso pienso, sí. Sí, porque fíjate, porque Tarantino, a lo mejor, o Scorsese, es un director que sí que le gusta a todo el mundo y a mí me parece muy bien. Y a mí también. Me parece justo. Pero Wes Anderson no me parece justo. A mí tampoco. Vale, sigo. Vamos a ver. ¿Por dónde vas? ¿Por dónde voy? No lo sé. Así, vale. A mí Wes Anderson, efectivamente, me da muchísima pereza. A mí este señor nunca tiene nada que decir. No conecto nada. O sea, nada. Con su peinado así como grasiento chiquis, sus americanos de tuit. ¿Qué te crees? ¿Que el mundo interior de este señor es sensacional? Porque fui un marginado de pequeño por los otros niños. Error, ya te lo he dicho. Que no. Que los niños raros no tienen por qué ser más especiales y más interesantes ni buenos. Como son cabrones de cuidado. A ver. Ahora te voy a decir una cosa fuerte, Javier. Wes Anderson hace pelis exclusivamente para follar, Javier. ¿En serio? ¿Y eso? ¿Cómo es eso? Así te digo. ¿Para follar él? Eso, para follar él. Él nos ha cogido un colín. Entonces, él es el siguiente director para follar y elija estas pelis rojas como monísimas, con muchísimas pecas y como muy limpitas, con el pelo larguísimas, estas que hacen así. Pero en realidad, Wes Anderson no folla, no folla, porque está muy alejado de la movida física. Pero muy alejado. Alejado de la movida física. Alejadísimo, alejadísimo. Otro concepto grandioso. Esto es súper importante. Todo el mundo atento. A él solo le importa la estética. Está obsesionado con los detallitos, con los colorcitos y tal y cual. Y como mucho, mucho, como mucho, mucho, solo se folla a una japonesa. Fíjate tú. Pero en realidad no. Pero en realidad no es su potencial, pero no se ha follado. Dices una cosa. ¿No te da vergüenza? No. Venir a la radio y decir estas cosas. No, no, no. Me da vergüenza. Mira, Wes Anderson es una persona como blandita, que te da la mano así como pocha, como mal. ¿Sabes lo que te digo? Esos hombres, ¿no? Wes Anderson tiene un trastorno obsesivo-compulsivo importantísimo con la simetría, que tú imagínate hablar con él, que debe ser una tortura porque en su mente estaría redistribuyendo y recomponiendo las facciones de tu cara, porque le buscan la perfección en el plano. Fíjate que hablar con él así. Un friki loco. Un coñazo. Imagínate tú con esa expresividad que tienes en la cara y delante de Wes Anderson entrando en barrena. Bueno, por favor, Wes Anderson. Sé que no me aguantaría. Ya te digo. Wes Anderson es de Texas. Esto para empezar. Wes Anderson es de Texas. Y con eso lo has dicho todo. Es que no es de Boston y no hay ciudades sofisticadas. Este señor es de Texas. Pero entonces lo que tiene es pretensiones. Claro, este señor es un timo, es un falsa, es un impostor, ya te lo digo. Entonces, Wes Anderson se cree un very unique director, ¿me entiendes? Y cuyo perfeccionamismo, que ya no se llamaba. Perfeccionismo, sí. Sí, me da un poco de repelús. Y Moonrise Kingdom, Javier, es una membro. Esto es lo que yo te tengo. Eso ha quedado bastante claro, sí. Eres una crítica sesuda y muy académica. Sí, ha quedado clarísimo. Sí, ha quedado clarísimo. Además, hoy estoy pronunciando y vocalizando fenomenal. Mira, Wes Anderson gustaba, digo gustada porque Wes Anderson, como te he dicho, es muy del 2010, insisto. Gustaba de manera enfermiza a dos tipos de personas. A estilistas e ilustradores cookies, mujeres y hombres, plastas, muy plastas. Estas personas que de verdad que dices tú, qué horror. Y estos modernos, jóvenes impresionables, muy jóvenes, ¿vale? Que se iniciaban en el 2010 en la comida ecológica. Sí. Cuando se iniciaba en el 2010, que ya estamos todos iniciados, que tengo la quinoa de todo esto. Pero se iniciaba en ese momento. Estos que venían antes ya. Sí. Y entonces, y se ponían como botas de leñador, como de diseño, con calcetines turquesas. Ostras, lo estoy viendo. Esto de más allá con las bicicletas que te digo. Que se iban a cortar la barba a las barberías. Esta gente. Esta gente. Esta gente que ya no es joven. No. Ya es adulta. Sí. Pero que sigue viviendo ese sueño de la adolescencia permanente. No, porque como ahora vivimos en la postmodernidad y todo es un pastiche y todo de repente se recorrega. Ya no les gusta. Entonces estamos todos de enhorabuena. Porque eso no les gusta. A Wes Anderson, a David Martos, que le gustan a los perros y ya no sé quién va. A la crítica seria. A la crítica seria. Y yo estoy muy contenta porque hay que desenmascararle. ¿Me entiendes? Que se vaya. No se entiende nada de lo que dice. Básicamente que no le ha gustado a Wes Anderson. No me ha gustado a Wes Anderson. No me ha gustado. Y que está muy feliz porque ya no le gusta a nadie. A nadie. A lo de la barba. A las bicicletas. Vas a venir conmigo a ver los perros. Bueno. Yo la veo otra vez contigo, si quieres. De la manita. Mira, de lo que yo estoy muy contento y lo que tenéis que ir a ver es el deforme semanal. Estoy muy contento de que os va muy bien en el deforme semanal. Javier, pero sí que tengo que invitar aquí en directo a que tú vengas un día invitado. Bueno, ya te lo he dicho. Ya va siendo hora. Pues te voy a llevar. Hombre, pues tenéis que ir al Teatro Arlequín que lo están petando aquí. La Lucía Lidmaer. Sí. Y la Isa Calderón. Total. Y vocaliza. Y vocaliza. Y ahí vocaliza y se le entiende. Por lo menos el bolosco. Así que me da la risa. No puedo hablar. Ahora el programa es más tuyo que nunca. Ahora tú lo haces posible.